Bienvenidos a Cadena Nacional y aquí en esta mesa sin respeto, en este día está debutando, tenemos un debutante, estamos con Rodrigo Álvarez, arroa Álvarez Araya, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué cosa más difícil debutar en la vida, pensé que nunca más iba a suceder. Bueno, pero... Siempre una primera vez, de nuevo. Una nueva primera vez. No termina nunca esto, ¿hasta cuándo? Viene vestido así como de general. Exactamente. Bienvenido a esta mesa sin respeto, arroa Álvarez Araya, para encontrarlo en todas sus falencias, en todas sus desnudeces, en todas sus vergüenzas, vaya ahí. Sus acometidas. Exactamente, con todas sus cochinas. Partamos en esta mesa sin respeto con lo que pasó hoy día. Mesa sin respeto, actualidad, olvídate de la ficción, esto es realidad, aunque a veces la realidad es peor. Sí, o le da mucho material a los que hacen ficción, pero se la entrega ahí en bandeja. Totalmente. Pero sí hay cosas, siempre. Estamos con lo de, con la primera ministra. Ya, exactamente, ya. Partamos con Iskia Sitche, que ya no sabemos si salió, esta es una de las preguntas, ¿no? Finalmente, se desechó la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Iskia Sitche, quien es, en rigor, este es el rol más importante del gobierno. La pregunta clásica es, ¿salió fortalecida Iskia Sitche? Claro, habrá tomado control de esto, luego de este líbelo, en donde todo el Estado de Chile, frente a él, imagínate la cantidad de recursos de contestar una acusación que dice, comprometió gravemente el honor de la nación. ¿Qué te dice eso? A mí me parece una guerra. Sí, total. Cometerla, voy contra la nación, me creo que voy a poner todo en peligro. O le dicen, su reacción fue tardía, insuficiente, acotada, ante tanto objetivo cantidad de hojas. 160 hojas, el líbelo, el papel, la acusación. Votado. Votado a la basura. Votado a la basura. Estas maquinitas que rompen papeles, ¿qué quisiera tener yo una? Ay, a los 15 años, tanta carta de amor, tener una de esas máquinas. Pero la cuestión es que, oye, ¿y todo esto es la basura? Porque al final, ella tiene que haber salido fortalecida por los padres suyos. Mira, a ver, veamos el momento del abrazo. Ser acusado, jodido. Veamos, veamos, ser acusado. Es jodido. A nadie le gusta ser acusado por la vida. Ser acusado, punto, es jodido. Inconstitucional, imagínate. Ser acusado, jodido. Es o jodido. Ya, escuchemos y veamos, además, cómo fue el momento donde Ike Asiche se vio liberada de este proceso. Muy bien, resultado de la votación. Por la afirmativa, 84 votos, 57 en contra y 2 a 5. Se acoge la cuestión previa. Se acoge la cuestión previa. En consecuencia, esta acusación constitucional se tiene por no presentada. El siguiente, presidente. Ya, pero nadie como que... ¿Por qué no la abrazaron el que estaba al lado y la abrazó la de atrás? ¿Quién cómo? Vino de otro lado a la del abrazo. Sí, ¿cómo que no? Sí. No tenía que ser como... Como el abrazo de Maipú, por cierto, que ellos se encontraron ahí al medio en el abrazo del San Martín con O'Higgi. Exacto, totalmente. Se metió un entremedio, ¿cachai, no? Exacto. ¿Un abrazo tibio cuento yo? Ah, yo creo que la ministra está claramente debilitada. La pregunta es... Claro, no fue... Pero mira, mira, porque de atrás le pegaron el guatacazo. El toqueteo. Exacto. Esto cuando estáis de cumpleaños, ¿quién llega primero? Siempre uno que se cree más amigo el compañero. Pero Jackson la abrazó como después, ¿no? Sí, la abrazó. No es al tiro el abrazo. Como que... No hay nervios dentro de esto, es una situación nerviosa. La ministra... Es una situación tensa. Está tensa, tranquila, nerviosa ahí, porque la situación ha sido un tanto fuerte para su inicio de gobierno. ¿Tiene cuánto? ¿Lleva cuatro meses? No, sí. Ya, desde el pasado ya los nervios. Claro, exactamente. Tendría que estar curtida ya frente a la... Pero parece que no la ha logrado. Espérate. Evelyn Matei sobre Isquia Sitches. Vamos a ver qué es lo que dice la alcaldesa sobre la ministra del Interior. Dice, en entrevista con mucho gusto de Mega, dijo... Que acá, obviamente, el que tiene que saber sobre delincuencia es el líder máximo. En esto, si no te mete el presidente o la presidenta, con todo el alma y con todo el corazón, no sé qué tiene que ver el alma, no sé qué tiene que ver el corazón, vamos a perder la batalla. Yo diría que estamos bastante cerca de perderla. Esto se está escapando de las manos. ¡Qué cuya! Puras frases nuevas, ¿eh? Sí. No sabe ni le interesa la seguridad. Bueno. Oye, y esto de líder máximo, el líder máximo, que somos un país de líderes máximos. Es verdad, líder máximo. Nos gusta el líder máximo de Chile, nos gusta el papá que manda. A ti también, ¿no? Bueno. Tú estás disfrazado de líder máximo. Yo soy un líder máximo. En mi casa se hace lo que yo obedezco. ¿Estás fijado? No. Lo que pasa es que esto de ser líder máximo, de mandar a todos, porque ya vamos a hablar de Ricardo Lago, ¿se acuerdan que Ricardo Lago decía él? Yo soy el líder máximo. Yo soy el presidente, usted no me habla así. Exactamente. ¿Te acuerdas que decía eso? Totalmente, totalmente. Entonces, como que Matei apela a eso. Porque Piñera, no vamos a decir que los últimos dos años de Piñera fue líder máximo. Porque lo menos que tú no fue de máximo. Es verdad. Porque ella dice, incluso los que son cercanos a mí o los que quiero, o los que respeto, todos lo han hecho mal. Dice Matei, Matei pasa para atrás. No, no, no es que lo diga solamente con lo de ahora en relación a la mano dura. Ella se está quejando de todos. De todos. De todos y todas. Y habla de batalla. Es interesante que no se queje de Lagos, como dices tú. Ahora, antes de pasar a Lagos, porque vamos a pasar a Lagos ahora, es importante saber que hay muchos de la derecha que no apoyaron la acusación. O sea, es decir, que estuvieron a favor de no avanzar en la acusación constitucional. Sí, cabreos de la joda. Están preocupados del rechazo. Están en una misión más grande. Oye, juntándose, ¿qué hacemos para rechazar esta cuestión? Publiquemos en el Mercurio. Están haciendo algún encuentro. O sea, andar preocupados. Están distraídos. Distraídos. No es que no hayan querido ir por esa presa. No, porque siempre una acusación constitucional te da una cuñita. Ya, cayó un poquito. Sí, para aparecer en latín. Y le digo, ¿usted qué opina? ¿Qué votó usted? ¿Cachaca? Entonces el tipo dijo, no, está preocupado. Rechazo. Te cae en cuña. Te cae en cuña. Te cae en cuñita. Pero mira, a ver, aquí hay una cuña que cayó. Escuchemos al partido de la gente. PDG acusa al gobierno de ofrecerle más atención a cambio de hacer caer acusación contra isquia. Eso lo dijo Gaspar Riva. Yo quiero decir que, no sé, que Gaspar Riva, si me parece tan, con mucho, con mucha falta de respeto, se lo voy a decir al diputado, si me parece tan confiable, quiero ser bien honesta con el diputado Riva. El diputado Riva, no sé a lo que se refiere más a atención. ¿Qué es lo que es más atención? Yo tampoco entiendo la frase, como que está... Es como, los niños piden más atención, la mamá promete más atención. Dígame en cinta, vacaciones menos, lleva fuera de la pelota, está lloviendo mucho, no sé. Claro, ¿me entendés? ¿Qué? ¿Anda a jugar play? ¿Qué es lo que podría hacer? Es que se me agarraron las pilas. Se me agarraron las pilas. Exacto. Juega play, ve TikTok. Es que, en el fondo, no me jodas. Eso es lo que pasa. ¿Te das cuenta que esto tiene reminiscencias puñeras, como decían por los periodistas? Totalmente. Todo el rato hay una posibilidad. Reminiscencias puñeras. Siempre hay una posibilidad de una deficiencia puñera. Exacto. Siempre. Y decir cosas hasta que aparezca, por ejemplo, hasta que el maní salte hasta Garpar Riva. Exactamente. Vamos ahora con la noticia que se está adelantando, nuestro arroa Álvarez Araya y que tiene que ver con Luisa Durán. Luisa Durán, en una entrevista hoy al diario El Mercurio, en la revista Ya, para ser más específica, la verdad que fue bastante crítica. Yo diría que estaba bien enojada, tenía alta rabia. Es que esta señora tiene carácter, Luisa Durán. Sí, es verdad que tiene carácter, siempre tuvo carácter. Siempre tuvo carácter. Luisa Durán se está quejando. ¿Qué es lo que se está quejando? Que le ha faltado nobleza, que le ha faltado, qué sé yo, amor, cariño y respeto por la figura de su marido, ¿cierto? El señor Ricardo Lago. A propósito de toda la gente de la concertación o de la ex-concertación o ex-nueva mayoría o varios ex que tienen, incluso antes eran progresistas y ahora ya que no lo son. Y ella le está pidiendo a los ex-correligionarios que apoyen a su marido, que apoyen a Ricardo Lago, a su legado seguramente, pero ya se le olvida seguramente a la señora Durán de que ya en el año 2017, en el 2017, el mismo Partido Socialista, sus correligionarios lo bajaron. Bueno, espérate, pero es que eso, Luisa Durán habla, yo creo que Luisa Durán aquí aprovecha de hacer bastantes despotricas. También para atrás. No, o sea, aquí parte justamente desde eso. Sí, pues la herida está puesta. La herida total, yo creo que aquí Luisa Durán, también sin respeto se lo digo, es sangra por la herida. Varias heridas que le ha dejado en el camino. Primera herida de guerra que nos dimos cuenta que estaba en la revista. Primero, haber sido desechado así por Guille. Él dice que lo encuentra que es un buen periodista y todo, pero no le llegaría a los talones a la voz. No lo dice así, pero lo está tratando de decir. Sí, pero el que lo deja fuera más que Guille, lo deja fuera de su partido, el Partido Socialista. Ya, pero en el fondo... Votan, marcaba el 5% de los votos en el 2017. Nadie lo pescaba a Lagos que volviera antes del estallido. No, sí, pero ella igual encuentra que el contrincante no era tan... No era de la altura. El sparring no era tan power. Sí, y eso porque no tenía el dedo como el señor Lagos. Exacto, todas las razones. Mi marido tiene el mejor dedo que puede existir porque lo usó en forma extraordinaria. Entonces, primera cosa. Sí. Después, otra de las quejas también que hace ella es que tiene que ver con el tema de los 30 años. De los 30 años de... De los 30 años, los 30 pesos y que hayan caído sobre los hombros de Ricardo Lagos. Otra queja también, que aquí nadie lo defendió. Y él que le tuvo que poner el timbre a la constitución de Pinochet, pues la bajaba. Exactamente. Mi marido le puso la botana acá. No lo dice así, evidentemente, pero alude, porque esto del periodismo también alude a muchas cosas. ¿Se fijan? Entonces... Espérate. Los 30 años, los 30 pesos me parecen una tontera, dice Luisa Durán. Porque los 30 años fueron muy importantes si este país estaba en un hoyo por allá abajo después de la dictadura. Y de eso no tienen idea. ¿No dice alienígenas por casualidad? No, no, no. No hay ninguna parte que dice alienígenas. Porque la primera drama, ¿tú sabés que con la palabra alienígenas? No, no, no. Pero... Pero... Sí. Hay otra palabra que a ti te gustó. A ver. ¿Cuál era? La palabra... No, esto de que te digan que eres acomodaticio. Eso, ya. O sea, para un político algo muy grave que te digan... O sea, que a mí me lo dicen todo el día. Acomodaticio. Eres un acomodaticio. Que te acomoda según las circunstancias. Como todo el mundo. Claro. Como todas las ratitas. Como todas las cucarachas para poder sobrevivir. ¿Cuándo fue la última vez que lo dijiste? Tú eres un acomodaticio. Ni Moya Grau habría escrito ese texto. ¿Cachario? Sí, pero ella dice que acomodaticio a propósito de... Bueno, ¿y qué espera si la BC... ¿No es acomodaticia en su historia? No lo ha sido, no lo está haciendo hoy en día a pesar del mando de la Junta Nacional que tiene que ir con él a prueba, pero los pollos se le escapan. Ya, otra de las quejas también de Luisa Durán. ¿Qué más dice? Se quejó porque Boric no lo nombró. ¿Se acuerdan que en un discurso nombró a varios presidentes, pero no nombró a Ricardo Lagos? También ahí ella se sintió. Vamos como en tres, ¿ya? Ya vamos como en tres boletas. Y después de esa... Bueno, y ahora la última, la que tiene que ver con que finalmente Ricardo Lagos no aprueba ni rechaza. Y ahí se vino una ola, por eso no aprueba ni rechaza tal momento y se vino una ola de críticas. Esa es la cuarta queja. Fue más lindo Lagos, sí, hacer sus declaraciones. No se puso como una bandera, como un mantel de cocina que puso Frey en su declaración de rechaza. Pero bueno, por lo menos Lagos dio una entrevista. ¿Cuál? Claro. ¿Al mantel? La de Frey que puso una bandera. ¿Qué puso? Frey en su video en el que puso una bandera. No me va a decir que tiene una bandera en el comedor, porque nadie tiene una bandera en el comedor. Frey tiene una bandera en el comedor. Pero Lagos dio una entrevista. Pero fue presidenta, a lo mejor tiene una bandera en su... ¿Tú crees que tiene una bandera en el comedor el señor Frey? Pero sí fue presidenta, a lo mejor sí. Se le regalan con un doblez, con un... Ahí está. Ahí está, mira. Tú sé que esa era... No es mantel de cocina, mantel de la mesa. Tú sé que es un mantel de... Claro, además que está cortada. ¿Dónde está la estrella? Es la bandera. No alcanza a salir la estrella. No, no hay seguridad de que eso sea pachota. Yo diría que eso no es suficiente. Es la bandera de Cuba que está doblada, la bandera de Cuba doblada de otro lado. Exactamente, está la bandera Cuba, la bandera de Texas. Aquí yo no veo patriotismo, no hay patriotismo. Yo quiero saber cuál es el almuerzo de la familia Lagos. ¿La Lagos o la de Frey? Lagos y Frey. La de Frey, alguien le ordenó ese estudio ahí donde hicieron su grabación. ¿Cómo no lo quieren un poco más el expresidente para ponerle... Oiga, presidente, ¿sabe qué? Sale muy agachado aquí. O el cuadro que le pusieron atrás. Mira el cuadro de atrás. Yo también creo que está como... El encuadre, como se dice, en términos, está raro. Le cortaron el cuadro, le cortaron la estrella de la... ¿Y el cuadro qué lo quiere ese cuadro? No sabemos. Era una yuconda que se arrancó, ¿cachai? Algún mata que le regalaron cuando era presidente. No sabemos. No sabemos. Y la bandera... Pero eso no a un mata. No, no. Eso no a un mata. El otro día había un mata. Es un mata por la mitad. Es impresionante eso. Es un mata. Ahora, pero el otro lado está la bandera. A mí la bandera me inquieta. No, la bandera yo no sé qué. Puede ser que sea incluso lo que tú dices, un mantel incluso. Sí, yo no creo que... Que el presidente tenga una bandera en su comedor. Sería muy raro. Ahora, la reunión de los lagos, de la familia lagos... Ya. De don Ricardo y la señora Luisa. ¿Se ponen de acuerdo para esto? Porque él va a una entrevista en la tercera el domingo y ella sale el martes en la revista Ya. ¿Te fijas, o no? Se habrán puesto de acuerdo. Tú andas ya, yo voy a la tercera. Ahora ya hablamos de lo que tenemos que hablar. Él para dar su moción de que no sabemos qué va a votar, porque no se sabe, es un enigma, pero se junta con el presidente, ¿cierto? Y ella para hacer esta queja institucional de a esta altura respecto a sus adaláteres. Hay una parte de Luisa Durán que a mí me parece interesante, pero que no la tengo acá, que tiene que ver con que se queja de mucho que fueron concertacionistas, exactamente. Claro. Que, no sé si está ahí, si la podemos ver. En el fondo dice, ¿ustedes que andaban acá revoloteando al lado era por mérito propio de defender a nuestro país frente a las otras naciones o le gustaban los cócteles? O los cócteles y las casas. Las cácteles y las casas que te entregan. A los que fueron embajadores. Claro. En el fondo lo que está tirándole es el titi, él le está tirando como el... El palito, el... O sea, una bomba, más bien. Sí, una bomba. Aquellos que fueron exfuncionarios de la concertación, que además fueron embajadores, agregados culturales, etcétera, etcétera, que se regocijaron con aquellas casas, con aquellos cargos y que ella espera que haya tenido que ver con eso, más bien con tratar de hacer el bien por Chile y no con los cócteles. Porque por último, Ricardo Lago en los tiempos de los 80 indicó con el dedo al señor dictador. No, bueno, ella... Y no andaba revoloteando alrededor. Porque los que revoloteaban alrededor del dictador en los primeros años de la concertación, 90, 91, no era precisamente Lago, siempre fue eso que era ministro de Alwynn. A ver, dice, yo creo que había una mezcla de todas estas cosas. A ver, ¿qué es lo que nos trae allá? Me refiero a los partidos tradicionales. Los otros todavía me cuesta entenderlos, no los conozco. Hablo de quiénes hicieron cosas, porque que yo sepa, todos los que eran militantes y que fueron ministros, subsecretarios, embajadores, alcaldes, todos ellos eran de la concertación y supongo que estarían muy interesados y lo tomarían muy en serio. ¿Por algo querían ser embajadores? Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque les gustaba el cóctel o la casa donde vivían. No, no, no. ¿Dónde iban a vivir? ¡Uy, está enojada! Está enojada. Ya, Luisa Durán está. Tiró en la mesa eso. Tiró el mantel. Sí. Ya, tiró el mantel. Mantel, cóctel, imagínate, embajador, imagino que una almuerza cóctel. O sea, tiró todo. Todo. Prendió el ventilador. Está muy enojada. Luisa Durán prendió el ventilador. Seguimos ahora con las... No dijimos la mujer de hierro. ¿Qué mujer de hierro? Ella era una mujer de hierro. La larga de estar chichilena, ¿quién era de las primeras ramas? La señora Luisa Durán. Es verdad. Tenía mucha más personalidad, creo yo, que golpeaba la mesa. Tenía su carácter la señora. Es verdad, es verdad. Y ahora lo demostró, pues. Ahí está. Lo demostró con todo. Ahí está. Y además, de aquí estoy yo también. Exactamente. Porque no es Martita. La carta completa. No es Martita la del mantel. No, no es la... Martita es la del mantel. Sí. Sí. Martita. Lo planto, sí. Lo que ahí lo pone ahí. Qué buena era Martita. Sí. Era un personaje. Ya, vamos. Siete. Vamos a ver ahora las siete frases apocalípticas que según... Esto según qué diario, la verdad, porque esto es un medio. No, esto lo... El desconcierto. El desconcierto hizo este trabajo en el cual reunió siete frases apocalípticas de El Mercurio por la convención. Sí, por la convención. Y hace un enlace con Stranger Things, la serie muy famosa, que en el fondo plantea un espejo porque en la serie Hawking, el pueblo donde sucede la acción de la serie, tiene un lado muy malo y un lado muy bueno. Ya. Los malos son los malos y allá las cosas en los lados, los malos se interpretan como todo es malo. Entonces el desconcierto como que dice eso, bueno, qué pasará en Chile, veamos lo que dice El Mercurio respecto a la convención y eligió frases. A 55 días de plebiscito, siete frases apocalípticas del Mercurio sobre la Constitución. Vámonos, leámoslas. Díganme. Por ejemplo, tengo una de Nicolás Ibáñez, empresario, carta al director del 11 de julio, dice, la propuesta de la convención facilita, entre otras cosas muy perniciosas, la creación de un Estado totalitario. ¿Qué me decís tú? Apocalíptico. Apocalíptico. Totalitario. El gran hermano, Hitler, el musuelito, nos quedamos cortos. Ya. Ya, oscuridad. ¿Y Pinochet? ¿Y Pinochet no? ¿Lo nombraste? No, Pinochet no estaba. Es que es omnisciente. Eso no era, ya, para Ibáñez eso no era totalitario. No, no era totalitario. No lo mencionó. Ya, dos. A ver. Genaro Arriagada. Dale. Genaro Arriagada. No voy a votar rechazo. Yo voy a votar rechazo. Ah, yo voy a votar rechazo. Con el aprueba nos metemos en un callejón sin salida. Totalitarismo, callejón sin salida. Perfecto. Ya. No tenemos ninguna posibilidad. Apocalíptico. Dale. Mucho horror. Frase tres. Esta es la editorial del Mercurio del 9 de julio. La fidelidad a principios democráticos lleva a líderes históricos a apoyar el rechazo. Ah, esto es una editorial del Mercurio. La fidelidad a principios democráticos lleva a líderes históricos a apoyar el rechazo. Cuatro. Apúrate. ¿Quién te está inoporando tanto? Enrique Krauss es ministro de Perdizzo Elwin. Cómo no, cómo olvidarlo. El primer ministro del interior. Carta al director. El señor Krauss escribió una carta y dice. Una avalancha de propuestas normativas ha conducido a sugerir un estatuto refundacional que dinamita instituciones. Me encanta. Pero está buena la frase. Sí. Una avalancha de propuestas normativas que dinamita instituciones. Dinamita instituciones. Ya, dinamita. Palabra dinamita. Dinamita instituciones. El otro va por el rechazo ya. ¿Qué señor? Rodrigo Gispeter, ex ministro de Sebastián Piñera. Columna 7 de julio. Vaya. El único camino para no quedar atrapados en una constitución que detonará problemas de proporciones difíciles de estimar es que el texto propuesto se rechace. Perfecto. Detonar. Dinamitar. Detonar. Detonar. Dinamitar. Detonará problemas. Proporciones difíciles de estimar. Esto me dijeron en la casa anoche. Proporciones difíciles de estimar. Seis. Ya. Frase seis. Frase seis. Javier Macaya, presidente de la UDI. Columna el 6 de julio. Todos hemos aprendido de los errores del pasado y la mayoría queremos un país unido. El proyecto de la mayoría convencional no garantiza sus nobles objetivos, sino que al contrario augura conflicto, confrontación y decadencia. Decadencia. Decadencia te gusta a ti. Dinamitar. Yo me quedo con conflicto. Detonar. Decadencia. Sí. Siete. Ranking de palabras. Siete. La última editorial del Mercurio del 5 de julio. La de ayer fue una autocontención tardía, forzada en lo formal y que no repara las graves deficiencias de fondo en su propuesta. Autocontención me gusta a mí. Autocontención. Porque uno puede hacer autocontención, autosatisfacción. Uno hace autocontención. Así como que uno se autocontiene. Sí. No, no te muevas. Hoy día no es viernes. No es viernes. No te muevas de aquí. Uno se autocontiene todo el rato. Sí, yo me contengo todo el tiempo. Uno toma, se autocontiene. No, me pongo un grillete en la pata, amarrado a la cama. Uno tiene autosistema de autocontención. Antes se llamaba burlero. Todo el rato, todo el rato. Oye, lo último que vamos a ver, esta otra noticia. La última noticia que vamos a ver es el pez remo. No podemos dejar de ver el pez remo. Ah, ya, bueno. Aquí ya entramos en una materia ya de oceanografía. Que diría Jacques Cousteau. Pero resulta que... ¿Puedo ver el video? El mensajero del Palacio del Dios del Mal. ¿Ah? ¿Qué es el pez remo? Ayer apareció el pez remo en Arica. O sea, 5,8... Mira, ahí está. Ahí está. Mira, mira el pez remo. No existen ejemplares anteriores hace mucho tiempo que se encuentre un espécimen de estas características y de este nombre, que los científicos lo están investigando, si es verdad o no, o simplemente un error genético. Esto es como los congres, vienen del fondo del mar. Y se plantea que el Ryugu no Tuzakai, de rigor no Tuzakai, en español significa mensajero del Palacio del Dios del Mar. Así se llama este pez en la vida real. En el país asiático se cree que, en los japoneses, una gran cantidad de peces remos en la orilla augura malos presagios, terremotos, tsunami, ese tipo de cosas. Pero evidentemente, ¿cómo sacaron esa maravilla del fondo del mar? Lo pescaron ahí por una casualidad. ¿Qué es menos que nos puede echar un terremoto o un tsunami? No, porque eso viene de la tradición japonesa. Eso, augura, terremoto, tsunami, y esto salió en Arica, lo sacaron en Arica. Pero la diferencia es que tienen que haber varios, varios botados, así como que los murió. ¿Cómo que varios? Varios de estos peces y que los pilló un COVID-19. ¡Con uno basta! Con uno basta. La cosa es que es muy largo un pez, no sé cómo lo van a hacer, podrían entrar en el Guinness, ¿cierto? No va a faltar que se lo ocurren. Que no importa, pero esto trae mal augurio. Y además también, otra más también que trajo mal augurio es la tía Yoli. La tía Yoli dijo algo de esto, ¿no? ¿También? ¿O no? No me acuerdo. ¿Qué dijo? No sé, algo de la IPC tiene que ver si estamos hablando mal augurio. Del IPC o del conto de la vida. Eso lo dijo. ¿Qué dijo la señora? La señora Yoli estaba hablando de que no le gustaba también la constitución, pero parece que ahí se me cruzaron los cables. Ojalá lo hubiese encontrado en náufrago. Ahí está. Cuando se encuentran cosas temibles, la preocupante predicción de tía Yoli tras el hallazgo del pez remo. Nos va a mirar a la cresta, dice la tía Yoli. La tía Yoli cuando tiene un presagio bueno o malo, ¿cuál es el ranking? Ha hecho cosas, nos ha propuesto cosas mejores o peores. Le tenemos que tener miedo a esta señora y a esta altura, tantos años escribiendo de tragedias y posibilidades. Ahora yo digo, si se lo encuentra un náufrago, este pez largo así, un náufrago, uno te podría haber ido remando con él. No, pero no, nosotros ya removimos las fauces del océano. O sea, francamente, con esto... Ya encontramos todo. Exactamente, con esto nos firmamos cachos. Yo perremo entre que tenga este augurio malo y todo lo que pueda venir a pasar. ¿Qué puede ser peor? ¿Qué podría ser un presagio malo? Sí, lo que yo quiero decir es que ¿cuánto más abajo podemos llegar? ¿Más abajo en qué? En la profundidad. No sé, por eso, o sea, ¿cuánto más mal ya? Sí, no, por eso te digo. ¿Qué importa? ¿Para qué otro pez más encima que nos viene a decir? Nos falta un pulpo que nos diga quién va a ganar mañana. El Pulpo Paul, exactamente. Resucitemos al Pulpo Paul. El Pulpo Paul que nos diga dónde va a jugar la Chile porque no tiene estadio. Rodrigo Álvarez, hiciste ese chiste que no está permitido acá. ¿Pero por qué? Arroz Álvarez Araya. Hay gente de la U, pobrecito, que no tiene estadio. Y nadie se los presta. Que eres pesado. Pero si es triste porque el fútbol chileno es un equipo grande, el fútbol chileno. Que te fijas, ¿no? Ahora no tenemos a Santa Laura que lo va a estrozar. Bueno, yo creo que esto significó el fin de tu inicio en la mesa sin respeto. Te quiero decir, Álvarez. Por los de la U. Exactamente. Hay muchas de la U. Yo te quiero decir que esto... Estoy haciendo un homenaje al pobre Azule. Arroz Álvarez Araya. Rodrigo Álvarez. Muchas gracias por acompañarnos en esta mesa sin respeto. Seguimos, además, siendo parte... Rodrigo Amaya hizo su incursión hoy día, pero usted ya sabe. Él sabe de películas, de series, de cine y además sabe de actualidad que la sabe todo. Ahí lo queremos mucho. Seguimos. Claro, cachacascante no para otra semana. Él es nuestro activista del control remoto. La próxima semana va a estar con nosotros y seguimos. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, que te vaya muy bien, que disfrutes. Y nosotros seguimos acá en Cadena Nacional. Una pequeña pausa, pero antes veamos lo que tiene para decirnos. WOM, estás el día X, ya lo sabes.